El año de 1984 corría, todos me han de dispensar por esta letra que envía, quiero cantarle un corrido al pueblo de pesquería. Pesquería vas creciendo, ay qué alegría me da, los campesinos son hombres que siempre te han de apoyar, tu gente nueva trabaja en ese parque industrial. Música Eres tu plaza y tu iglesia, como ustedes lo verán, al otro lado la escuela, que nunca podré olvidar, donde pasará la infancia, qué bonito es recordar. Música Música Música